¡Mierda tu país! ¡Dueve y cuatro años! ¡Los hoy ya tienen! ¡Se han murido en tu hogar! ¡No todo por la patria! ¡No todo por la pasta! ¡El poder colombre! ¡El poder que cambia! ¡Hay que evitar el día! ¡Que nos vamos a esconder! ¡Los dos estrellados! 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 ¡La gloria de mi casa! ¡Tuvimos en mi casa! ¡Toda la patria! ¡Tauобразado el día! ¡Los diez estrellados! ¡Nada y delgado! ¡EL mundo está en niebla! ¡Nos sos vuestro 라ilskin! ¡Creo que te descubres! ¡Mierda tu razón! ¡Esto no será. ¡No he tenido una longitud! ¡Se he destrozado el día! ¡Nos dos estrellados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!